Noticiero 7 Estrellas El diputado de la Asamblea Nacional del Partido Un Nuevo Tiempo, Carlos Valero, rechazó el uso de la violencia y las armas de autoridades peruanas para impedir el paso de migrantes venezolanos hacia Ecuador. Ante cualquier circunstancia, debe imperar el respeto al derecho a la vida, a la integridad y a la condición humana, escribió en sus redes sociales. Entretanto, la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, designada por la Asamblea Nacional, activó un censo para facilitar a los residentes venezolanos que requieren acceso a la medida migratoria de protección Deferred Enforced Departure y un posible Tratado de Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés. En otras noticias, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que las autoridades francesas detuvieron una embarcación de bandera venezolana que se encontraba al noreste de Surinam con ocho personas a bordo de nacionalidad venezolana y fueron incautados 4.224 kilogramos de cocaína. En rueda de prensa, indicó que el 17 de enero, las autoridades francesas solicitaron al Comando de Guardacostas de Venezuela una autorización para realizar revisita y registro de una embarcación identificada con el nombre Caribe Azul que se encontraba a 500 millas náuticas al noreste de Surinam. Internacionales La farmacéutica francesa Sanofi anunció este miércoles que fabricará más de 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para la Unión Europea a partir de julio de 2021 para ayudar a afrontar las necesidades de ese producto, al tiempo que insistió en que seguirá con el desarrollo de la suya. Somos conscientes de que cuanto antes estén disponibles las vacunas, más vidas potencialmente podrán ser salvadas, señaló el director general de Sanofi, Paul Hudson, en un comunicado. Por su parte, familiares de los fallecidos por COVID-19 en Wuhan denunciaron hoy que las autoridades chinas eliminaron su grupo en redes sociales y los están presionando para que guarden silencio mientras un equipo de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en la ciudad para investigar el origen del virus. Decenas de familiares se han unido en Internet para pedir responsabilidades a las autoridades, a las que culpan de la mala gestión del brote que asoló la ciudad hace un año. En otras informaciones, el Papa Francisco advirtió este miércoles que es necesario recordar siempre el holocausto durante una audiencia general en la Biblioteca del Palacio Apostólico. El pontífice argentino recordó que hoy se celebra la Jornada de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que marca el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de la muerte nazi, el 27 de enero de 1945. Conmemoramos a las víctimas del Ashoi, Holocausto, y a todos los perseguidos y deportados por el régimen nazi, señaló. Economía La ganasta alimentaria pasó de 8.250.481 bolívares en diciembre de 2019 a 218.357.000 bolívares en diciembre de 2020, lo que representa un incremento de 2.546% en 12 meses. De acuerdo con el último balance publicado por el Centro de Documentación y Análisis Social para los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros Senda. En octubre, los alimentos que conforman la ganasta alimentaria tenían un costo de 89.011.000 bolívares. Esta cifra se elevó en noviembre a 131.723.000 bolívares y cerró en diciembre en 218.357.000 bolívares, lo equivalente a 204 dólares. Los precios internacionales del crudo seguían subiendo en horas de la tarde. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 52 dólares con 89 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 55 dólares con 91 centavos. Deportes. El Santos, de Jefferson Soteldo, llegó este miércoles a Río de Janeiro para preparar la final brasileña de la Copa Libertadores que disputará el sábado con Palmeiras. El conjunto albinegro buscará en el Estadio Maracaná su cuarto título tras los conquistados en 2011, cuando lideraba el equipo Neymar en 1963 y 1962, estos dos últimos con pele como máxima referencia. Los Mets de Nueva York ya fueron protagonistas de uno de los cambios que más atención atrajo cuando se hicieron con los servicios de Francisco Lindor y Carlos Carrasco. Noticiero 7 Estrellas